ahí está parece que ya me llegó un mensaje vamos a ver ahí aparece ahora sí sí, ahí veo a Roxana pero qué extraño le pongo título y no lo no lo copia vamos a ver si me lo permite hacer de acá vamos a ponerlo acá pero sí aparece ¿verdad Esteban? bueno, acá en la pantalla aparece arriba a la izquierda en Zoom ah, pero digo yo en tu Face no yo sí lo veo ya en el Face Interaméricas ah, a ver ah, sí ya aparece con aparece con 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 título sí, sí y ahora sí ahí está ahí a mí me llama me aparece como la notificación que ya está transmitiendo en vivo sí, sí ya estamos es correcto yo en el Interaméricas no lo veo bueno, yo estoy en la otra computadora igual lo pueden compartir las compañeras que están conectadas pueden compartir este enlace de Facebook pueden compartirlo con sus propios perfiles a otros grupos o personas sin problema de Facebook pueden compartirlo con sus propios perfiles hay que tomar en cuenta que la transmisión siempre viene con con unos segundos de rezago ahí estamos todo está muy bien por ahora esperemos que que nuestra persona estrella aparezca estoy un poco afónico así es que disculpen acá aparece y ahora sí excelente sí, hay que entrar en videos en eventos en Interaméricas pero lo que está apareciendo en la pantalla por Facebook es una pared con un ventilador una pared con un ventilador ah, porque aparece Miriam Sánchez sí buenos días buenos días con todos sí soy Miriam Sánchez secretaria general por FENTAP en Talara ¿qué tal? de Talara, Perú ajá un abrazo ¿qué tal? ¿todo bien? todo bien gracias a Dios ¿y qué tal Luis Cizarra? ¿cómo está Luis? muy bien un buen compañero un buen líder lo máximo lo sabemos lo sabemos lo máximo para que así es bueno nos quedan cinco minutos para que empecemos vamos a a ver si Rosa en cualquier momento se conecta eso ya está compartido Esteban estamos ya casi a las 17 de Europa ¿verdad? sí no vaya a ser que yo metí la pata no, no son cinco horas ¿no? ¿ella está en qué lugar? ella está en Francia pero es la hora la hora europea sí, claro entonces no, estamos bien estamos bien estamos mal pero vamos bien decía un famoso presidente ahí lo pude hacer estar transmitiendo en contaguas así que ya ya estamos sí, la transmisión está en video y también está en Facebook en la página normal pues publicado por mí está publicado por Facebook ISP Interamérica y por mí en ambos sí bueno ahora sí voy a poner mi cámara para que ahora sí perfecto ¿qué tal Margarita? un abrazo muy grande especial Osquitar ¿cómo vas? ¿todo bien? ahí vamos ahí vamos por favor Oscar no hables mucho cuídate sí, sí afortunadamente hoy le toca hola Luchito hoy le toca a Rosa hola Margarita aquí saludando a Oscar que para contarles a todos hola Oscar buen día lo operaron esta semana y no se ha cuidado nada este muchacho lo operaron una cirugía delicada hola Ariel hola Luis ¿cómo estás? hola Margarita me gusta verte un abrazo un abrazo igualmente un abrazo pagamos gracias buen día hola 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 ¿cómo van? buenos días Esteban ¿todo bien? ¿todo bien? sí Oscar hay que cuidarlo hay que cuidarlo por favor terminamos esta conferencia y descanso qué horror lo que pasa es que el cerebro no va acorde con el ritmo del cuerpo entonces y abusamos de eso abusamos de eso Oscar por favor así así son las cosas Renan ¿cómo estás? hola Oscar muy bien hola Renan es joven dirigente dirigente sindical de los trabajadores judiciales de Yucatán en México una buena adquisición que hizo la ISP wow bienvenido 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 gracias buenos días tiene un equipo de trabajo de excelencia hola Rosa hola buenos días hola Rosa buenos días un abrazo muy grande especial hola Rosa ¿cómo estás? hola buen día buenos días hola hola Rosa damos un un minutito más y arrancamos ok tranquilo ya mucha gente se está conectando estamos transmitiendo en vivo por Facebook también así que hoy vamos a tener muchísima gente participando había mucha expectativa sobre tu intervención de hoy sí sí mucha expectativa pero como es un conversatorio vamos a hablar entre amigos entre camaradas sí voy a ir cerrando algunos micrófonos que estoy viendo abiertos sí sí ay Lourdes te entraste otra vez compartiendo pantalla ay sí está compartiendo pantalla Lourdes Lourdes tienes que salirte y entrar otra vez porfa porque me quitas la la pantalla para verles a todos y ver y administrar la pantalla aquí un segundo voy a ver si lo puedo ya ahora sí ya Lourdes ya lo resolví les voy a rogar a todas y todos que por favor mantengan sus micrófonos apagados para poder escuchar bien la exposición de Rosa si eventualmente abrimos un espacio de preguntas y comentarios entonces me levantan su mano y yo les habilito el micrófono hola Selly Costa Rica Roxana ¿cómo está? muy bien gracias nuevamente pantalla hola una consulta buenos días de Chiclayo Perú las preguntas van a ser durante o después de la ponencia después ya ahorita voy a explicar la mecánica ya gracias gracias Francisco por preguntar bueno creo que ya estamos en tiempo son nos hemos pasado dos minutos no somos tan europeos tan exigentes con el horario pero por consideración de Rosa que ya está terminando su jornada este día aunque yo sé que después de esta actividad ella va a seguir con otros compromisos así es que si les parece iniciamos y de esa cuenta se vienen sumando más compañeros y compañeras repito estamos transmitiendo por Zoom y al mismo tiempo por Facebook Live entonces si ustedes tienen la posibilidad de compartir esta transmisión desde sus propios perfiles a otros grupos o personas pueden hacerlo sin ningún inconveniente están autorizados de hacerlo entonces empezando por la pregunta creo que fue Francisco bueno primero que todo darles muy buenos días muy buenas tardes a todas y todos darles la más cordial bienvenida a este conversatorio que es parte de una serie de actividades que en el marco de cooperación conjuntamente con Waterland y la Contaguas venimos desarrollando y que en su momento Esteban Castro va a profundizar un poquito más vamos a escuchar la ponencia de Rosa repito es un conversatorio una conversación sobre la perspectiva nuestra sindical compartida también por Rosa en el tema del financiamiento de los servicios públicos esenciales en tiempos de post pandemia como todos sabemos ya veníamos sufriendo los embates de una política de austeridad por parte de los gobiernos de la región de América Latina y también del Caribe y ahora tras cuernos palos con la pandemia se anuncian nuevas medidas mucho más drásticas de aplicación de ajuste estructural de las economías como parte de los requerimientos que de alguna manera están exigiendo las entidades financieras internacionales para poder apoyar a los gobiernos y esto tiene que ver precisamente con la preocupación que desde la ISP nos embarga junto con nuestras afiliadas y otras organizaciones sindicales internacionales de que tenemos que de alguna manera hacer un trabajo de mayor incidencia política sindical no solamente en términos globales sino a nivel local en nuestros países de forma tal que algunas de las propuestas que ya se están discutiendo en algunos parlamentos y en algunos gobiernos centrales pues no vayan a afectar directamente la prestación y la calidad de los servicios públicos esenciales que son los que están siendo afectados en este momento de crisis pandémica y también de crisis económica global y hay otro tema también importante que Rosa también creo que va a ser alguna referencia es la cuál va a ser la política cuál va a ser la conducta cuál va a ser el apoyo de las entidades financieras internacionales sobre las obligaciones que les compete en estos momentos de crisis económica global y que es parte de los requerimientos y de las exigencias que comentaba anteriormente de nuestra parte pedimos que tienen que venir más apoyos por parte de la banca internacional pero sin condicionamientos sin aplicación de medidas drásticas austeras y por supuesto dejando de lado cualquier intencionalidad que tenga que ver con la aplicación de programas de ajuste estructural como los conocimos como los vivimos como los sufrimos en los años ochentas en los años noventas y siento que atravesamos una especie de guerra mundial invisible con esto del SARS-CoV-2 el COVID-19 y por otro lado también estamos enfrascados en una guerra económica que también de alguna manera pudiera ser invisible pero que ya tiene repercusiones importantes y afectaciones para nuestros países tanto para el crecimiento económico como también para el comercio internacional y de alguna manera pues esto nos obliga a establecer una plataforma de lucha global y local pensando de manera conjunta de cómo podemos impulsar a través de nuestras acciones en los países por medio de la incidencia política que tienen los sindicatos en los parlamentos para que estas decisiones económicas financieras propuestas por el Fondo Monetario Internacional por un lado por el Banco Mundial los apoyos condicionados que está ofreciendo la banca la banca de fomento europeo la banca regional aquí en la región de América Latina y el Caribe como el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco de Fomento Andino CAF y al mismo tiempo muy interesante y Rosa quizás no conoce mucho en detalle pero que es parte de una discusión que probablemente en otra conversatorio vamos a sostener en el sentido de conocer las propuestas que de manera conjunta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo vienen haciendo como un esfuerzo para paliar los impactos negativos que está teniendo el COVID-19 sobre todo en el tema de destrucción de empleos que muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que en el último informe se proyectaban 41 millones de empleos destruidos en América Latina y una pérdida de crecimiento económico mayor a 5 puntos porcentuales siendo muy conservadores con estas proyecciones lo digo particularmente porque ya aquí en Costa Rica quien tenía un basamento económico financiero pues no estable pero más o menos sostenible ya está al borde del colapso y eso realmente nos preocupa muchísimo si tomamos en cuenta que es la misma situación para el resto de países de América Latina y el Caribe entonces Rosa tiene una perspectiva global sobre el tema y algunas recomendaciones que desde la ISP estamos trasladando a nuestras afiliadas para que nos mantengamos muy atentos a reacciones que más adelante necesariamente vamos a tener que adoptar conjuntamente con organizaciones globales sindicales y no sindicales aliadas como también a nivel de nuestros países bueno con esta breve introducción pues dejo abierta este conversatorio agradeciendo a Rosa su disposición como siempre de apoyarnos y de hablar con nosotros sobre este y otros típicos demás pero antes quisiera pedirle a José Esteban Castro que nos haga un comentario justificando también el porqué de este llamado a esta actividad como parte perdón de un esfuerzo conjunto que estamos desarrollando tres entidades importantes que ya mencioné Waterlot ISP y la Contaguas y finalmente terminado Esteban que no va a tardar mucho tiempo le damos la palabra directamente a el compañero Ariel Monzón secretario ejecutivo de la Contaguas para que haga una formal presentación de Rosa Pavanelli a pesar de que todos sabemos quién es Rosa pero es importante que ustedes conozcan más en detalle adelante Esteban Esteban me tomé muy en serio lo de apagar el micrófono bueno un placer muy grande gracias Oscar brevemente entonces para nosotros es un placer muy grande poder tener esta segunda edición de una serie de actividades formativas que estamos realizando y tener a Rosa con nosotros es un tema muy importante y con ese tema que seguramente seguirá recibiendo prioridad es un tema de alta prioridad es parte de esta serie de actividades formativas que es parte a su vez de ese acuerdo de cooperación que tenemos entre la red la ISP y también ahora Contaguas que tiene que ver con la producción de conocimiento con el intercambio de conocimiento con la con la formación sobre todo de los trabajadores en la que nos interesa mucho aportar y esta charla de actividades esta serie de actividades formativas que incluye charlas y incluirá talleres y algunas otras cuestiones que ya les iremos informando cumple ese propósito en la primera sesión que tuvimos hace un par de semanas hablábamos de la importancia que tiene no solo por la etapa que estamos atravesando pero ciertamente en esta etapa que estamos atravesando la formación de los trabajadores pero también la producción de conocimiento conjunta sobre los temas que nos interesan que básicamente para resumirlo son la lucha por sociedades más justas por la democratización de nuestras sociedades y por la democratización de la política y la gestión del agua con todas las implicaciones que tiene para nosotros entonces es un placer muy grande estar en esta segunda sesión seguro muchos de nuestros miembros estarán también participando y luego tendremos esto también en forma permanente en internet para que la puedan visitar los que no puedan atenderla en este momento bienvenidos todos y todas y aquí estamos atendiendo entonces gracias Esteban Ariel hola buenos días y buenas tardes a todos y a todos en principio enviarles el saludo de mi secretario general José Luis Lirín para todos en especial para nuestra expositora Doi Rosa bueno voy a presentarla formalmente como bien dijo Oscar todos las conocemos pero vamos a darle carácter formal a la presentación bueno en marzo del 2016 Rosa fue nominada como comisionada de la comisión del alto nivel del secretario general de las naciones unidas sobre empleo en salud y crecimiento económico en representación del movimiento sindical los trabajadores de la salud y los servicios públicos también es miembro del panel de expertos y líderes del alto nivel de las naciones unidas sobre agua y desastres y del consejo asesor del instituto de trabajadores de relaciones laborales internacionales de la universidad de Cornell también colabora estrechamente con la comisión independiente para la reforma de la fiscalidad corporativa internacional fue elegida como secretaria del FPCGIL en 2002 y dirigió el departamento europeo internacional de 2005 a 2012 antes de eso fue responsable del sector municipal y de atención médica y fue secretaria general del mismo de la región de Lombardía en estos roles dirigió campañas exitosas contra la privatización del agua y la salud y dirigió el primer proyecto europeo sobre el panel de los servicios públicos para una política inclusiva para los migrantes y los solicitantes de asilo obviamente es nuestra secretaria general de la federación es secretaria general de la Federación Sindical Mundial de Public Service International o ISP elegida en el año 2002 y reelegida en su segundo mandato en noviembre del 2017 le doy la palabra a Rosa bienvenida y muchas gracias por tenemos el honor de tenerte buenos buenos días a todas y todos y muchas gracias para invitarme a esta a esta de discusión y muchas gracias a Esteban para apoyar ayudar y a contar aguas en la realización de este seminario de este debate que pasa de este debate sobre el tema de los servicios públicos post pandemia con casi todos nos conocemos entonces ya saben que mi español no es muy bueno le pido disculpas y si me falta una palabra por favor un poco de paciencia bueno me gustaría empezar así todos nosotros sabemos la importancia de los servicios públicos y como los servicios públicos han sido golpeados durante años y años mucho antes de muchos años antes de la crisis financiera del 2008 empieza en los años 80 el ataque a los servicios públicos y el ataque directo a los trabajadores de servicios públicos como como los responsables de los gastos públicos como los responsables de la deuda pública y de todos los problemas que tenemos ¿me escuchan? Sí, sí Rosa no sé qué pasa aquí alguien está tratando de compartir pantalla por error pero yo lo estoy controlando acá ok no lo importante bueno durante años y años el tema de los servicios públicos de los trabajadores de servicios públicos como responsables culpables de los gastos públicos ha sido el mantra de la política neoliberal que se ha desarrollado y ha ido creciendo en todo el mundo durante los desde los años 80 con la crisis financiera del 2008 el tema de la austeridad y de los programas de ajuste financiero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se ha convertido en la regla común de todo a pesar que el tema de la deuda pública a pesar de la diferente origen de la deuda pública así como de la diferente impacto sobre la estabilidad financiera de los países por causa de la deuda pública y años y años de esta política nosotros lo sabemos han significado privatización de los servicios públicos privatización de los servicios particularmente ya que hablamos de agua es una historia antigua la de la privatización del agua y la lucha de los trabajadores para resistir a la privatización y volver en mano pública la el agua la gestión del agua al mismo tiempo al mismo tiempo otro sector fundamental que se ha privatizado en muchísimos países casi en todos los países o donde el privado se ha penetrado el mercado es el sector el sector de la salud Ariel mencionó que en 2016 trabajemos sobre el tema de empleo en el sector de salud empleo en el sector de salud y crecimiento económico como una de las áreas donde las Naciones Unidas quería enfocar el tema del desarrollo económico y social por la realización de los objetivos sostenibles de desarrollo y ya en 2016 una de las recomendaciones era que faltan a nivel mundial más de 30 millones de trabajadores en el sector salud y que para realizar empezar a realizar los objetivos sostenibles de desarrollo por 2000 entre 2030 los estados tenían que sería bueno que se apague el micro ok los estados tenían que tenían que contratar 18 millones de trabajadores en el sector salud esto no se ha realizado porque el sector de salud es uno como ya he dicho de los más golpeado para la privatización el interés de los empleadores privados de las compañías privadas de seguros privados así como de clínicas privadas y la industria del fármaco farmacéutica 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 ya farmacéutica de hecho el sector de salud en su en toda su rama desde la industria farmacéutica al sector hospitalario al sector de cuidado ha sido uno de los pocos sectores que no ha sufrido de la crisis financiera donde la ocupación ha seguido creciendo donde la el profit profit o como se dice el el lucro el lucro de las compañías privadas ha seguido creciendo en todos los años sin cuidar de la crisis financiera lo que ha pasado es que mucha parte del sector de salud que era en mano pública se ha convertido en sector privado y esto ha impactado sobre la capacidad del sector de responder a las necesidades de los ciudadanos y el COVID la pandemia del COVID nos ha mostrado todo el el desastre que esta política ha realizado desastre primero porque la privatización de los servicios no responde a las necesidades privadas invertidas en el sector de salud quiere hacer ganar más dinero ganar más tener más lucro y no quiere no quiere no tiene la responsabilidad que es la responsabilidad del público de garantizar todas las curas que necesitan los ciudadanos todas las prestaciones sanitarias que de salud que necesitan a garantizar la salud de los ciudadanos esto lo hemos visto en la falta de de servicios de reanimación casi en todo el mundo casi todo el mundo se ha pasado la misma cosa lo hemos visto en la en la falta de equipo de protección así como de equipo de ayuda de reanimación por los pacientes y en la falta de personal que nos ha costado mucho mucho miles y miles de víctimas entre los trabajadores de servicios públicos y hay un responsable sobre esto es verdad el COVID ha matado muchos ciudadanos ha matado muchos trabajadores de primera línea así como de no solamente del sector de salud pero también de agua saneamiento transporte todos los que se han que han trabajado enfrentando en primera línea la pandemia esto pero no es la sola cosa que nos que nos demuestra manifesta la incapacidad del sistema neoliberal de hacer frente a una epidemia a un desastre como esto que nadie esperaba muchos otros son también los aspectos que nos manifestan como un sistema de globalización neoliberal falta de reconocer la necesidad primaria la necesidad primaria de cada país una cosa que se ha demostrado un como se dice failure este va puedes apoyar fallas fracaso fracaso total ha sido el sistema de la cadena global de suministro donde todos hemos descubierto que las cosas que nos necesitábamos equipos de protección máscara la la gafas de protección todas estas cosas se producían en tres cuatro países solamente por todo el mundo y que cuando la necesidad se ha manifestado en estos países ya se 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 la crisis la escarceza de estos bienes ha sido una parte importante de la incapacidad de responder pronto a la pandemia misma cosa misma cosa el el hecho que muchos países porque ya estaban en situaciones económicas de de grande deuda pública y ya cortando servicios para responder a la política de austeridad tuvieron que tomar decisiones que nadie había imaginado tampoco imaginado solo unas semanas unos meses antes de la pandemia decidiendo de imponer a empresas privadas de convertir su producción para responder a la necesidad del país o como de imponer a los operadores privados de salud de aceptar los pacientes COVID esto nos demuestra que no es solamente una que cuando hay la necesidad también los los mitos pueden cambiar y los gobiernos pueden tomar iniciativas muy importantes que impactan directamente en el cambio de la dirección económica todo el mundo se ha dado cuenta que cuando un desastre como COVID-19 impacta sobre todos los países hay una sola capacidad de posibilidad de proveer a las necesidades de las personas y estas son los servicios públicos todos se han dado cuenta que los trabajadores de servicios públicos son los héroes y son los que han permitido de seguir funcionando a funcionando a nuestras sociedades a todos los niveles y en todos los los países entonces cuál es el discurso el discurso ha empezado con tenemos que invertir más en el sector salud tenemos que acabar con el corte de los presupuestos públicos y el tema de la deuda que puede ser se puede repensar al tema de la deuda todo esto pero todo esto ha durado unas semanas o pocas semanas dos meses y cuando el COVID ha empezado a bajar un poco su impacto en los países que han sido afectados primeros el discurso ha empezado a mudar a cambiar hemos visto que el G20 empezó con una proclama muy fuerte una campaña muy fuerte vamos a revisar el tema de la deuda y después esta decisión se ha realizado simplemente reduciendo el costo de cancel cancel el costo de los intereses sobre el préstamo a los países menos desarrollados 26 países en todo el mundo cuando esto es un problema mucho más general aquí en Europa también es parte de la discusión con la Comisión Europea con la Unión Europea que va a pasar con la deuda pública y con las reglas comunitarias sobre financia pública y cuáles van a ser las condiciones para garantizar los préstamos a los países en la semana que en la próxima semana hará una reunión del G20 o esta semana la próxima semana donde la discusión va a seguir sobre cuál van a ser las medidas que tengo que los gobiernos tengan que tomar para enfrentar el post COVID y muchas cosas van desarrollándose una cosa yo creo que tenemos que considerar es que el discurso ha cambiado si antes el tema era PPP socio público privado para reducir el costo de los estados que no es verdad ya sabemos que costa más que la gestión la gestión pública hoy hay un discurso diferente por parte de los gobiernos sobre todo por parte de las empresas multinacionales y de las organizaciones financieras y el discurso es somos todos parte de esta situación y todos tenemos que participar y compartir responsabilidad para reactivar la economía después del COVID que así suena bien no es malo como suena pero de realidad de realidad esto puede ser un nuevo discurso un nuevo discurso mucho más suave por presentar una receta que es vieja y que ya conocemos muchos países se han ya comprometido invertiendo billones billones de dólares para ayudar la economía y a veces para ayudar las personas también los países donde el estado del bienestar es más desarrollado han tomado decisiones importantes para ayudar garantizar los ingresos de las familias así como para garantizar la posibilidad de seguir su actividad a los negocios y hay un gran ruido los negocios y la economía local muchos de los mucho del dinero que se ha invertido pero sigue destinado a las empresas multinacionales y yo creo que el discurso que tenemos que alcanzar como trabajadores tiene que ser un discurso mucho más radical porque hoy tenemos la experiencia de un choque global porque esta ha sido una crisis no solamente una crisis sanitaria de salud ha sido una crisis sanitaria va a ser una crisis económica una crisis social una crisis política porque se ha demostrado la como son débiles las instituciones políticas los partidos políticos y como los gobiernos han demorado mucho tiempo antes de tomar decisiones importantes así como la falta de coordinación a nivel internacional cuando Estados Unidos deciden de cortar su contribución a la Organización Mundial de Salud en el medio de una pandemia se manifiesta la como es débil la el sistema de relaciones multi de gobernanza multinacionales y esto es un tema para nosotros muy importante y la llamada que también el sindicato internacional hizo a la coordinación multinacional es una llamada a las instituciones financieras particularmente el Fundo Monetario el Banco Mundial y la OCDE para que tomen decisiones para invertir en el sector social ¿Cómo va a ser esta inversión? Nosotros como ISP tenemos muy 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 claro que hay medidas necesarias que tenemos que pedir primero el tema de la deuda pública la deuda no es solamente un que los estados puedan realizar deuda la deuda es un problema sí es un problema pero si los estados no tienen la posibilidad de hacer deuda en los momentos de crisis no tienen la posibilidad de utilizar los diferentes recursos de finanza pública cuando hay la necesidad como en este caso de la pandemia entonces el tema de la deuda es un tema que no puede ser limitado a los 26 países menos desarrollados pero es un tema que involucra a todos los países y no es solo un tema de los países en desarrollo es un tema también de los países desarrollados por eso necesitamos que una reflexión seria sobre sobre como se cual cuales son las las áreas los sectores que van a contribuir a la deuda y donde al revés invertir dinero es una inversión real para más equidad más cohesión social más desarrollo económico sostenible es una discusión que tenemos que hacer a todos los niveles el segundo tema es que como todos sabemos los servicios públicos se financian con los ingresos del estado y los ingresos del estado son esencial primero los impuestos esto es el momento de empujar para para que se cambie una de las causas la causa mayor de inequidad y de injusticia que ha empujado el crecimiento de la pobreza y de la inequidad no sé en todo en todo el mundo en los últimos años me parece que como ISP tenemos muchos argumentos primero el tema de un impuesto que tiene que ser aplicado enseguida sobre las compañías multinacionales del sector informático y tecnológico que son las que no pagan o pagan menos impuestos en todo el mundo y al mismo tiempo son las compañías que han ganado más que en este periodo de pandemia porque todos hemos necesitado conectarnos con toda la plataforma informática tecnológica todos hemos necesitado llamar a plataforma y utilizar la gig economy para proveer alimentos comidas las cosas que durante el lockdown no podíamos acceder diferentemente y no puede ser que un desastre global como la pandemia va a ser una una fuente de lucro para pocos pocos pocas multinacionales el segundo tema es que tenemos que pedir que se introduzca una un impuesto para todas las compañías multinacionales y para un impuesto sobre la wealth riqueza que son medidas necesarias para garantizar los recursos que necesitamos por reactivar la economía y por fortalecer el rol y la capacidad de respuesta de los servicios públicos y más tenemos que pensar que desde esta crisis se ha demostrado la necesidad de garantizar un no sé cómo se dice social protection floor floor como se dice social piso de protección social piso de protección social para todos hay una discusión estamos en tres compañeros ¿verdad? el sindicato ¿verdad? absolutamente entonces se puede hablar con absoluta libertad hay una discusión que se está desarrollando en en el sindicato a nivel mundial que tiene que hacer mucho con los cuatro pilares de protección social de la OIT pero tiene también que hacer con las recomendaciones con la orientación de las organizaciones financieras que este este los recursos necesarios para garantizar la protección social a todos son recursos que sí claro pueden salir de los impuestos de los ingresos de los estados por los impuestos pero la iniciativa que la confederación internacional está tomando es una iniciativa que mira a pedirle la financiación de este fondo global a los países del G20 37 billones de dólares que tendrían que ser invertidos en protección social en un fondo global que va a ser manejado con los trabajadores y empleadores y donde los criterios de gestión de este de este fondo no se entiende no se conoce yo que soy bastante sospechosa me ha dado una gran preocupación esta proposición porque antes de todo es una proposición que de responsabiliza los estados frente a garantizar una medida de protección social que es responsabilidad pública y si se financia con los con el dinero de las multinacionales va a ser algo diferente segundo si es financiada por los países del G20 como puede ser compartido con todos los países donde el nivel de pobreza e de inegalidad de injusticia es mucho más grande y donde no hay recursos por hacer esto tercero elemento es que el monto que se ha indicado 37 billones de dólares es equivalente a el dinero invertido de los fundos pensiones de los trabajadores y como ya digo porque soy sospechosa tengo miedo que esta proposición es una proposición que a un momento llamará los sindicatos a invertir en este fondo también los recursos de los de los fundos pensiones de los trabajadores y tal vez soy muy mala como dice siempre dice Joselio soy muy mala pero yo creo que no se puede pensar de poner en las manos de los que son la causa de la inegalidad de la injusticia del desarrollo sin control de la explotación de recursos naturales de la explotación de los trabajadores ponerle en primera línea como los que contribuyen al salvataje de la economía del planeta y a relanzar una nueva forma de desarrollo económico no lo creo no creo que van a cambiar creo que van a cambiar su discurso pero por esto creo que nosotros tenemos que seguir con un discurso más radical y con mucho más cuidado porque los primeros recursos que se van a tocar son los de los trabajadores públicos los fundos pensiones de los trabajadores públicos son los primeros que se pueden tocar yo creo que la atención tiene que ser muy alta porque no hay certitud que la pandemia está acabando no hay no hay por otro lado creo que el tema de inversiones públicas y de una reforma del sistema de impuestos es necesario si pensamos que una vez que se hará descubierto la vacuna y producido la vacuna todo el mundo tiene que poder acceder a esto y no solamente los países ricos y esto me parece uno de los temas importantes porque como COVID-19 nos ha demostrado no hay virus no hay enfermedad que podemos parar a la frontera si se ha verificado una vez esto puede pasar muchas veces más es un poco así que muchas sugestiones para actualizar un poco la discusión entre nosotros actualizar un poco la discusión entre nosotros pero las cosas están caminando muy rápidamente muy rápidamente y una vez más el sistema de las empresas multinacionales el sistema del capital se ha demostrado muy reactivo muy reactivo capaz de cambiar su discurso capaz de presentar nuevas propuestas sin cambiar la esencia del modelo de desarrollo que tenemos en realidad yo creo que esto es un tema que tenemos que poner el cambio profundo del sistema de desarrollo en lo que el tema del medio ambiente tiene que ser del calentamiento global tiene que ser presente el tema de los servicios públicos el tema de más equidad y el tema de la democracia al final porque muchos son los países que han tomado adoptado legislación de emergencia donde se reduzcan son las libertades colectivas e individuales domingo en las filipinas se instaura la ley de emergencia que es una ley marcial y no es el solo país entonces garantizar desarrollo económicamente y socialmente sostenible es el antídoto no solamente por el COVID y la pandemia pero es también el antídoto para las tentaciones antidemocráticas de muchos gobernantes no sé Oscar si te super rosa como siempre si es lo que pedía o o qué pero podemos seguir conversando creo que has abarcado nuestras expectativas están plenamente superadas has hecho un panorama global muy interesante sobre muchos aspectos que a veces por la falta de información acá en estos en estos países desconocemos sin embargo pienso que queda muy clara cuál es la la hoja de ruta a seguir por parte nuestra en la ISP creo que que el hecho de que seas suspicaz no es un factor negativo al contrario muy positivo siempre hay que mirar qué hay debajo de la alfombra y creo que eso es muy importante para nosotros al ser una organización sindical que tiene que no solamente velar por el cuidado de sus afiliadas sino también de los trabajadores y por supuesto tenemos mucho que opinar mucho que proponer mucho que decir en los foros internacionales así es que muchísimas gracias Rosa quisiera aprovechar que está con nosotros participando el compañero Federico Dávila quien es copresidente de ISP a nivel mundial hay otros compañeros no puedo mencionarlos a todos está un gran colaborador así que le pedí a Federico que quería hacer un brevísimo comentario y después podemos abrir durante un lapso de 15 minutos si estás de acuerdo Rosa para evacuar alguna alguna pregunta de las y los participantes que por cierto en Zoom hasta el momento tenemos a 57 58 compañeros y compañeras y por Facebook live tenemos una cantidad aún muchísimo mayor adelante Federico sí hola qué tal Rosa Oscar y veo a muchos compañeros y compañeras a Pepe a Nayared a María Lourdes a Margarita a Araceli de Gracia estaba por ahí también bueno un cariño como siempre para todos lo que está planteando Rosa que para ella es sospechoso para mí es una certeza no es cierto yo lo puedo decir a lo mejor acá hay una claramente la crisis que ha provocado el coronavirus no ha hecho más que mostrar más claramente más intensamente todas las desigualdades todas las injusticias y cómo está funcionando las organizaciones financieras internacionales yo digo usualmente que es la oligarquía financiera internacional que está actuando de distintos modos hoy hoy los grandes organismos que nuclean a esta oligarquía financiera internacional el grupo de Davos el grupo de Bildelberg que es la mesa chica de Davos de alguna manera parecería cuando uno escucha sus discursos parecería hasta que son progresistas ¿cierto? es una suerte de neoliberalismo progresista y en realidad es exactamente lo mismo están cambiando de cara y están aprovechando toda esta situación como las otras crisis la están aprovechando profundamente para acumular más riqueza y para sacarle o quitarle la poca riqueza que tienen los trabajadores y los pueblos así que simplemente esa esa reflexión que comparto obviamente con Rosa plenamente y con todas las instancias de la ISP un saludo grande para todos gracias Federico ahora iniciamos con el periodo de preguntas y si son comentarios les ruego que por favor sean lo más sucintos posibles pero preferiblemente quisiéramos que hagan preguntas a lo expuesto por la compañera Rosa Pavanelli Francisco Aspillaga de Perú hola como están que tal muy buenos días gracias por la exposición tengo 26 años soy abogado y político joven y lo que mencionaba la expositora Rosa Pavanelli es muy interesante y coincido de que efectivamente se tiene que realizar acciones desde la gestión pública cierto porque al final poner los impuestos o todas las acciones que mencionaba son acciones de gobierno pero como acá viene la pregunta la pregunta que es cómo pasar de esta agenda social que nosotros sabemos que se tiene que hacer a que se convierta realmente en una en una incidencia y en una ejecución para que el gobierno ejecute lo que han expuesto o sea tenemos que coordinar con partidos políticos tenemos que tener actores sociales que tengan nuestra agenda en el sector político o sea cuál más o menos sería la herramienta o sea que no hay una sola solución pero cuál sería la herramienta para lograr políticamente del gobierno que se logre lo que mencionaron gracias francisco no tengo más nadie permítanme a ver por el momento solamente a maria lourdes adelante escuchamos tres preguntas rosa te parece y pasas a responder y con esto concluiríamos este conversatorio adelante gracias 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 rosa un gusto verte gracias a a oscar y a todas las compañeras y compañeros presentes bueno realmente lo que rosa nos dice es muy cierto y lo estamos viviendo en todos los países de nuestra región y bueno reconocer que quienes han enfrentado a esta pandemia al covid han sido los trabajadores de primera línea en especial los compañeros del sector salud sin embargo hay otros sectores que también están siendo atacados y cuando menos en méxico hemos tenido fallecimientos o decesos de compañeros que dan servicios públicos como la recolección de basura hemos tenido el reporte de varios compañeros en ese sentido o quienes dan los servicios del gobierno como es el tema de agua aquí en méxico el sindicato de la ciudad de méxico tiene una sección que se dedica al saneamiento de aguas y también hemos sabido de fallecimientos de ellos el problema es que no se ha dado un programa de respaldo o apoyo para para apoyar a las familias se dice que se les va a dar una pensión vitalicia pero no sabemos qué tan cierto sea esto en el tema de las pensiones recientemente se hizo una propuesta por el gobierno para que se tomara de los recursos de las pensiones de los trabajadores para dar apoyos económicos por la pérdida de empleos por supuesto que empezó a haber una negativa a ello y esto ya no se llevó a cabo pero querían tomar recursos de las pensiones de jubilados el tema de la deuda yo creo que habría que definir una política dirigida desde la ISP cuál sería esta porque habría varios varias formas declararnos en moratoria avisar de suspensión de pagos o seguir pagando a pesar de las necesidades de recursos que hay y bueno todo esto también nos lleva a un tema que no está legislado y tiene que ver con el teletrabajo en el sector educación ahorita nosotros estamos trabajando desde casa los administrativos pero el sector académico desde el primer momento estuvo atendiendo las clases a sus alumnos desde desde su hogar y esto ha implicado un mayor número de horas cómo atendemos esta parte del teletrabajo y cómo lo vamos a legislar gracias muy bien hay una tercera pregunta de la compañera Gloria Arias enfermera de El Salvador quien nos pregunta lo siguiente qué estrategias debemos plantear desde los sindicatos para revertir las perversidades de la oligarquía financiera y no perder lo conquistado bueno creo que esto sería tema para otra otro conversatorio antes alguien me había hablado no sé si fue Lucho Pizarra Pepe yo pedí también yo pedí bueno entonces si no fue Lucho vamos a por favor levanten la mano compañeros yo 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 un poco pasados de tiempo vamos a cerrar de la siguiente manera dejemos que Rosa conteste estas tres preguntas luego abrimos un ciclo para estas últimas tres y con esto ya definitivamente cerramos ¿les parece? adelante Rosa Rosa tienes tu micrófono apagado sí disculpa bueno quiero empezar por el último el último tema que ha levantado María Lourdes la cuestión del teletrabajo es verdad que nosotros todos nos hemos enfrentado esta situación trabajando desde casa en teletrabajo pero sin todas las herramientas que serían necesarias para trabajar correctamente con teletrabajo una cosa que hemos hemos averiguado es el hecho que se puede hacer mucho trabajo desde casa que por ejemplo yo creo que nunca he tenido tantas reuniones con los afiliados en todas las regiones como en este periodo o viajar por un lado y otro del mundo sin la posibilidad de contactar tantas personas como hizo en este periodo es verdad que es mucho más trabajo y bueno yo soy privilegiada no me quejo de esta situación porque es una situación particular pero solamente mirando a la situación de mis colegas que tengan hijos que tengo que trabajar desde casa sin una oficina o un lugar apartado en casa donde poder concentrarse compartiendo el computador con los hijos por las clases online ha sido muy pesado y no responde a lo que necesitamos para respetar los derechos de los trabajadores no es nuevo el teletrabajo ya hay experiencia pero lo que tenemos que hacer ahora es compartir mucho más las experiencias positivas que conocimos garantizar que los estándares internacionales sean respetados y preparar una plataforma sindical verdadera para que todo el tema de horario de trabajo control periodo de copresencia con los otros trabajadores la 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 provisión de de los equipos necesarios del computador de la línea wifi de todo esto el derecho a desconectarse el derecho a a a manifestar o a la huelga virtual si necesario todo esto tiene que ser definido con convenios colectivos y tenemos que trabajar en esta dirección en este sentido desde el primer momento del lockdown como ISP circulamos una primera guía de los temas fundamentales que tenemos que discutir que negociar con los empleadores para garantizar estos derechos a los trabajadores hay también situaciones donde porque no todo tenemos la misma situación familiar la misma situación en de en la habitación de vivienda y creo que una reflexión seria sobre quién puede trabajar con teletrabajo tenemos que hacerla tenemos que garantizar todos los recursos necesarios por esto los otros temas que María Lourdes ha levantado y como también Federico comentaba es una bueno me confirma que no soy tan mala o por lo menos somos muchos malos no no soy no soy sola en esto la cosa que me preocupa es que hay una tentación en el movimiento sindical internacional de hacer parte de esto nuevo conceso internacional no estamos todos juntos hacemos todos los mismos esfuerzos pero si los trabajadores perden sus pensiones los el dinero de su fundos pensiones o si las multinacionales perden y hay otro tema porque pedirle que pongan 37 7 billones como una como se dice charity como se dice caridad no sé como limosina no sé como una cuando si pagan los impuestos por lo que ganan esto va a ser con mucho más dignidad compartido entre todos me preocupa mucho la tentación que es mucho más que tentación de establecer un sistema de compartir la gestión cuando no tenemos los mismos derechos cuando no somos iguales en la posibilidad de realizar los objetivos sociales y uno tiene el cutillo por por el mango exactamente por el mango cuando nosotros tenemos que ajustarnos a las reglas esto no me parece y otra cosa como ya he dicho es un tema fundamental desde Pakistán a Kenia a Liberia a Estados Unidos a Japón a todos los países están enfrentando la pandemia con recursos diferentes no es la misma cosa que darse enfermo en Italia o en Francia o que darse enfermo a Estados Unidos o a Brasil o que darse enfermo a Ruanda o Kenia por eso digo no somos iguales el COVID ha aumentado el impacto de la injusticia y de la iniquidad desigualdad y por eso creo que la respuesta tiene que ser una respuesta global no puede ser la respuesta de los ricos que una vez más le dan le dan si le hacen la caridad a los países en desarrollo y aún más perpetuando un sistema colonial perpetuando un sistema colonial porque no todos van a ser en la misma posición también entre los países pobres los países en desarrollo ¿cómo realizar todo esto? bueno ¿cómo realizar todo esto? es hacer campaña crear alianza salir de nuestra costumbre sindical y fortale y fortalecer fortalecer las coaliciones con la sociedad civil con las organizaciones democráticas y por supuesto necesitamos los partidos políticos necesitamos un liderazgo político para poder cambiar las cosas no no creo que hoy el sistema político es un sistema que puede garantizarnos un cambio verdadero la corrupción es es demasiado y es a todos los niveles es verdad que hace diferencia tener un gobierno progresista tener un gobierno que se involucra con los trabajadores con los sindicatos o no tenerlo pero no podemos delegar al sistema político este cambio tenemos que ser actores de un cambio si queremos hacerlo y por esto me molesta mucho ver como es es demasiado cauto el 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 discurso de los sindicatos hoy y de la OIT también y de la OIT también a mí me pasó hace un mes más o menos no menos creo menos diez días la semana pasada la OIT el programa EPIC que es el programa sobre la equidad de de pago entre hombres y mujeres organizó un debate pidieron a la ISP de participar en Verónica Montúfar me me preguntó si quería si yo quería participar y cuando vi el programa el programa era sí claro con la participación de de la ISP como sindicatos de servicios públicos más afectados del COVID por el COVID pero liderado por el B-Team que es un grupo de multinacionales del sector de diferentes sectores energía Unilever Exxon y todos estos y otro grupo de multinacionales norteamericanos liderando este seminario sobre los servicios públicos en la post pandemia y cuando yo le dijo por qué liderado por las multinacionales no me contestaron entonces yo le 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 digo que que ISP no iba a participar no iba a participar no voy a participar en un debate sobre el rol de los servicios públicos post pandemia cuando la dirección del debate lo impongan las multinacionales en la OIT en la OIT y esto es bastante preocupante por eso digo que tenemos que dejar con la con la no podemos ser tímidos no podemos ser demasiado cautos en esta situación tenemos que ser mucho más radicales y sin movilizar sobre objetivos más avanzados no vamos a ganar nada por esto me parece importante que cómo realizar es esto tal vez sería interesante pensar a un seminario a un taller sobre diferentes estrategias diferentes experiencias sobre cómo vamos a influenzar las decisiones tomando la experiencia de diferentes países donde hay más oportunidad de influenzar la decisión de negociar de compartir o firmar acuerdos colectivos convenios colectivos y me parece esto me parece importante también cómo construir alianzas entre los sindicatos no es un detalle excelente bueno en el orden y con esto concluimos rosa tendríamos a pepe margarita y cerramos con carlos sosa adelante pepe buenos días compañeras compañeros buenas tardes buenas noches según corresponda por el la ubicación geográfica me 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 siento muy congratulado me siento muy contento por esta charla porque estoy cada día más convencido de que no podrá haber una transición a una nueva economía una transición a una nueva etapa si seguimos haciendo las mismas cosas gracias y hoy rosa certera con buen horizonte político o buena brújula política nos está marcando ya una pauta y quiero reforzar y hacer unos énfasis primer lugar completamente de acuerdo con rosa en radicalizar el discurso pero no nada más radicalizar el discurso sino radicalizar la acción política radicalizar y utilizar todos los recursos políticos al alcance de los trabajadores al alcance de los sindicatos al alcance del movimiento social utilizar todos estos recursos de presión política en lo nacional en lo regional en lo internacional y debe ir acompañado de construcción de nuevas formas de movilización social hoy la pandemia no nos permite hacer manifestaciones meetings etcétera pero tenemos que generar otras iniciativas que nos hagan tener presencia en la opinión pública nacional y mundial hay diversas modalidades que podemos explorar solamente recuerdo que Greenpeace ha hecho algunas escenas espectaculares que posicionan temas creo que es momento de hacer uso de la acción política como un recurso cada vez más nuestro siempre lo ha sido pero tenemos que fortalecerla en las nuevas condiciones sin lugar a dudas con esto también digo y estoy convencido de que el problema de la deuda no es un problema nada más económico es un asunto político y como asunto político tenemos que enfocarlo es un problema político que tenemos que entrar a la disputa política de la deuda y tenemos que utilizar un gran abanico depende de las condiciones de cada país porque si yo ahorita con un gobierno como el mexicano planteo laboratorio de la deuda pues hago quedar muy mal a mi gobierno porque nunca va a estar de acuerdo está más alineado en fortalecer el TECMEC o sea y eso bueno sabemos las implicaciones que tiene el fortalecimiento del TECMEC en la geopolítica internacional ahorita en la particularidad mexicana entonces tenemos que utilizar el abanico de opciones que nos permitan reestructuración de la deuda condonación de la deuda moratoria de la deuda etcétera pero tratarlo como un asunto político creo que es fundamental creo que la la ISP puede hacer un calendario ya Rosa nos mencionó dos seminarios dos reuniones y no las voy a volver a mencionar recuperemos en el programa de trabajo pero con relación al teletrabajo el teletrabajo ahorita está siendo una modalidad para precarizar el empleo y el teletrabajo está haciendo más mella en los servicios públicos porque quienes están logrando hacer teletrabajo es el sector de la educación el sector de la investigación varios sectores que están precarizando el empleo están rompiendo los vínculos o extralimitando difuminando las fronteras entre lo público y lo privado y nosotros estamos ahorita pagando por trabajar porque pagamos la luz el internet nuestra computadora todos estos insumos que corresponden que deben corresponder al estado dotarlos lo estamos proporcionando los trabajadores entonces me parece ser ya Federico si sigue conectado ellos tienen ya un proyecto de reglamentación del teletrabajo nosotros en el STUNAM estamos terminando también un proyecto de reglamentación del teletrabajo entonces ¿por qué no la ISP organizar una reunión para impulsar una reglamentación tanto nacional como con orientación internacional del teletrabajo la reglamentación del teletrabajo y de todas las formas de trabajo digital creo que esta es una tarea inmediata que a todos nos podría enlazar entre lo presente y la construcción de estrategias de mediano largo plazo no me alargo recupero las últimas dos propuestas que hizo Rosa de las reuniones de estrategias de las alianzas y nos convocamos a seguir trabajando gracias seguimos seguimos Pepe claro que sí Margarita y cerramos con Carlos Sosa y dejamos por último el cierre de esta actividad al compañero Luis Isarra presidente de la Contaguas gracias queridos compañeros y compañeras un saludo muy fraterno y solidario para todos con especialidad nuestra secretaria general nuestra compañera Rosa Pavanelli a Oscar que se recupere por favor que está recientemente salido de su cirugía tiene que cuidarse a Luis el presidente Contaguas a todos nuestros compañeros que me han antecedido a Federico que es nuestro presidente a nivel regional y muy especialmente también a nuestro maestro Esteban reconocer en este escenario el trabajo que se ha hecho con el apoyo de Oscar de nuestra compañera de nuestra secretaria general Rosa para garantizar el que esa especialización en agua y saneamiento que impulsamos con Esteban haya logrado todo ese éxito y ante todo compartir con nosotros todos estos procesos de capacitación donde la ISP ha jugado un papel protagónico para los trabajadores del agua y saneamiento saludar también a Pepe bueno en fin a todos ustedes y lordes decirles que compartimos plenamente este trabajo que se ha hecho desde la ISP el protagonismo que se ha jugado con la virtualidad en medio de todo este proceso de pandemia que estamos viviendo ha sido un papel muy protagónico y de amplio liderazgo en el que hemos podido atender todas las situaciones y el debate político social económico desde los mismos escenarios de la Internacional de Servicios Públicos el IANREC el Comité el Comité de Mujeres el Comité Mundial de Mujeres en fin no se ha parado y en ese sentido también felicitar esta importante conferencia que estamos teniendo hoy donde nos ha retroalimentado Rosa con todos estos avances desde el punto de vista político económico social y entregándonos esta ruta de trabajo tan importante para afrontar la pospandemia donde se ha develado en medio de la pandemia la importancia de los servicios públicos esenciales para la vida de nuestros pueblos como lo son el agua la salud y el saneamiento donde los trabajadores de primera línea como lo ha dicho Rosa no hemos parado en medio de la pandemia estamos en la calle en contacto con el usuario garantizando su salud cuidando su vida a través de estos servicios públicos esenciales antes invisibilizados y que hoy han tomado tanta fuerza porque gracias a estos servicios públicos estamos poniendo la cara los trabajadores para salvar y cuidar la vida de la gente y en medio de todo este tema que estamos afrontando los trabajadores y de todos los riesgos en primera línea que muchos trabajadores han muerto también a nivel mundial filiales a la internacional de servicios públicos en todos nuestros países estamos impulsando Rosa la posibilidad que tanto la salud los trabajadores de la salud como los trabajadores del agua y el saneamiento cualquier contagio que tengamos de la pandemia del COVID del coronavirus sea reconocida por las administradoras de riesgos laborales en todos nuestros países como una enfermedad profesional en algunos países se ha logrado ya para los compañeros y compañeras del sector salud pero para los trabajadores de agua y saneamiento que estamos ahí poniendo la cara de manera permanente no ha sido posible salud también a mi querido secretario general de los países andinos a Juan Diego que está por allí a todos los demás compañeros y decirles finalmente que compartimos la preocupación de Rosa frente a todos los desafíos que tenemos en la pospandemia los trabajadores tenemos que luchar por el cambio de modelo que queremos incidiendo en una democracia mucho más participativa mucho más sustantiva como lo dice mi querido maestro Esteban los trabajadores tenemos que ser factor de cambio en el tipo de democracia que queremos y que tenemos que impulsar en alianzas con la sociedad civil con la clase política con las organizaciones sociales y sindicales en efecto tenemos que ser mucho más agresivos para poder lograr esa sociedad y ese cambio de modelo que queremos una sociedad mucho más justa mucho más humana mucho más equitativa mucho más solidaria un abrazo muy grande y especial para todos queridos compañeros y compañeras Gracias Margarita nada más un ruego para para quienes están en uso de la palabra Carlos Sosa y finalmente Lucho y Sarra Rosa nos abandona para atender otro compromiso en cinco minutos por tanto tratemos de agotar estos cinco minutos con estas dos últimas intervenciones y con esto damos por concluida esta actividad adelante Carlitos Un abrazo grande y fraterno desde aquí desde Uruguay a todos los compañeros en primer lugar nosotros queremos decir la certeza en la síntesis y en el análisis que hace Rosa Pavanelli con respecto a la situación a nivel internacional pero también nosotros debemos tener en claro de bajar ese análisis a la realidad concreta de nuestros países y podemos decir que verdaderamente lo que plantea Rosa con respecto al tema de la crisis social a la crisis política a la crisis económica y a la crisis sanitaria es correcto en nuestro país estamos hoy llevando adelante una lucha importante en defensa de las empresas públicas y con respecto a la aplicación del presupuesto a nivel nacional nosotros venimos de un gobierno progresista y estamos hoy cruzando un gobierno que viene a ser un ajuste neoliberal un gobierno de derecha en nuestro país y estamos llevando adelante también una lucha por la democracia en el parlamento se está votando una ley de 502 artículos en 90 días un proceso de 90 días de discusión parlamentaria donde existen recortes populares y de cortes democráticos y vienen precisamente con medidas punitivas que llevan adelante un proceso de recorte a nivel de huelga a nivel de cada una de las conquistas que habíamos realizado anteriormente por eso para nosotros es fundamental poder compartir desde la internacional de servicios públicos estas experiencias y creemos y tomamos la palabra de rosa para abrir una instancia de poder compartir nuestras experiencias a nivel sindical y especialmente en este terreno muchísimas gracias y un abrazo dándote a los compañeros gracias Carlitos fuerte abrazo finalmente cerramos y concluimos con la intervención de Luis Cizarra presidente de Contaguas muchas gracias Oscar por la oportunidad un saludo especial a nuestra querida compañera Rosa Pavaneri desde Lima Perú y efectivamente creo de que este evento ha sido muy interesante muy importante nos permite clarificar a los trabajadores y a las trabajadoras la línea a seguir estamos totalmente de acuerdo como han dicho los diversos compañeros y en especial usted querida compañera de que hay necesidad de que exista una respuesta global a los temas y para ello necesitamos entonces desde las diferentes regiones que abarcamos la ISP realizar talleres de estrategia para enfrentar los temas sobre negociación colectivas y sobre todo fundamentalmente también como se ha señalado aquí los privatizadores están aprovechando de esta coyuntura para flexibilizar más aún las normas legales y hacer mucho más fácil la privatización de los servicios públicos como el agua por ejemplo aquí en el Perú creo de que debemos tener en cuenta también los temas sobre el teletrabajo el tema del trabajo digital que se ha mencionado y quisiera concluir mi intervención agradeciendo y saludando el trabajo que viene realizando el compañero Ariel Monzón y además rindiendo un homenaje a todos los trabajadores que han caído en cumplimiento de su labor en cumplimiento del servicio que vienen brindando por ejemplo en el Perú cada un día sí y un día no está muriendo un trabajador del agua potable ya van 42 trabajadores que han fallecido esta mañana a las 4 de la mañana ha fallecido el último trabajador y son las diferentes empresas para todos los trabajadores del mundo que están brindando servicios nuestro homenaje desde la internacional de servicios públicos y sigamos luchando por brindar servicios públicos de calidad en manos públicas muchas gracias compañeras y compañeros gracias lucho muy amable justo en el tiempo bueno rosa de esta manera hemos concluido tu intervención esta actividad que ha sido muy importante creo que estaríamos todos de acuerdo en replicar próximamente así que por favor estén atentos a una próxima convocatoria no sin antes por favor demos un aplauso virtual a rosa por ese gran esfuerzo que hizo el día de hoy con un gran bravo español gracias bravo bravo bueno muchísimas gracias seguimos rostrando sí claro que sí tenemos anuncios que dar pero los daremos en nuestros chat tenemos actividades para las próximas semanas así que por favor estén atentos fuerte abrazo tengan feliz fin de semana y por favor cuiden sus vidas y la de sus seres queridos un abrazo saludos Oscar un abrazo un saludo compañero saludos 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 compórtate bien saludos y ahí estuvo escuchando y participando de esta actividad saludos muchas gracias un abrazo gracias hola Miriam pórtate bien que tal amiga gracias gracias Jorge Oscar que sigas recordándote gracias sí sí mi querido ahí estoy terminando esto y veo a Araceli de lo más precioso prometo tomarme el fin de semana descanso ¿cómo está Panamá? Pepe no interrumpa Pepe no interrumpa que estoy hablando con Araceli pero Araceli ni te pela ni te fuma no me diga ni me diga no 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 es un pillo es un pillo cuídense mucho un abrazo muchas gracias Esteban un saludo hasta luego buen fin de semana enorme muchas gracias 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 Oscar tuvimos más tuvimos 57 participantes excelente muy bien muy bien una pregunta Oscar quedará grabada en Facebook está grabado y yo luego les les paso el link voy a tratar de hacer una edición pero a veces cuesta un poquito por lo pesado pero este lo haré y se los hago llegar no se preocupen que bien que bien gracias 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 Oscar un abrazote Oscar gracias igualmente para vos bueno hacen bien los jóvenes estuvieron cosas que me alegra mucho muy bien Oscar de Panamá chao Mercedita no te pude contestar por el diciembre te pudiste conectar fue lo más importante saludos y Omara bueno Oscar no quieren irse no quieren irse con cubrebocas todo el tiempo Anita Fortín claro ahora si veo un poco mejor es que la teníamos varias pantallas entonces tiene que estar monitoreando a todos así es bueno muy bien gracias chao chao un beso bye nos mantenemos Esteban Ariel y yo porfa a los demás les deseo un feliz fin de semana gracias igualmente cuídate mucho chao chao bye voy a agradecer a Rosa el esfuerzo que hizo de de participar perfecto perfecto esteban y Ariel les parece para que no quede lo que vamos a conversar en el facebook que volvamos a hacer otra otra llamada salimos y volvemos a entrar para que no quede en el face entramos con la misma solamente yo cierro y entramos dale ok un segundito